Jóvenes, somos la luz del mundo, la esperanza y el futuro más cercano de nuestra nación. Ponte de pie y dile no a la violencia. Da linda negatividad, siempre posibilidad. Jóvenes con talento, listos para demostrar. Con la gran generosidad, haciéndolo como unidad. Tratando de que cada sueño, se haga realidad. No te pongas bruto y dejemos la violencia parte. Ven, que te la cambio por el arte. Cualquier problema, cualquier percance. Ven, que te la cambio por el arte. Somos jóvenes, adelante y adelante. Cambiando la violencia por el arte. Y tú me apoyas, pues di la frase. Te cambio la violencia por el arte. No mate ni no ve ni atraje. Ven, que te cambio la violencia por el arte. Tú estás atrás y quieres estar adelante. Pero haciendo malos coros, estás buscando que te mate. Y entonces, fuertes en banda menor. Y ven para el arte, te mando la invitación. Aquí estamos para canos, bailamos y cantamos. Y en todos los bloques, siempre nos tripeamos. Hay filas de manera heavy de cómo poder triunfar. Fuertes en machete en banda que antes te voy a enseñar. Como yo, que ya me hice rey usando el micrófono. Aunque comencé de cero con pie, porque eso es lógico. Busca tu estilo en cual te vayas en peñal. Y verás que con el corazón lo vas a lograr. Descantar, actuar, bailar hasta pintar. Hacerte nacional, es internacional. Pero no te canses, manito fuerte tu parte. Que yo, te cuento en la suerte del arte. Uy, uy, ¿qué es lo que? La calle no lo pidió Dembow. Pero con los ingredientes de Better. Pa' qué, ¿a qué es lo que? Esto es música, pa' gente bacana cabecea. Música, pa' gente bacana cabecea. Música, pa' gente bacana cabecea. Que anda al lado con tu víctor o cape la nueva era. Música, pa' gente bacana cabecea. Música, pa' gente bacana cabecea. Música, pa' gente bacana cabecea.